Qué bonito es lo bonito. Ni Andrés Manuel López Obrador se esperaba, en realidad, que Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, nos ayudara tanto a nosotros, el pueblo mexicano, y sobre todo a los dirigentes de la Cuarta Transformación. Porque tenemos que destacar que, para hablar de dirigentes, sabemos que el fundador y máximo dirigente de la Cuarta Transformación es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se viene el relevo generacional, y de ahí se derive que la dirigencia se ha dividido en grupos y cuadros políticos. Alito, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, hoy nos da la grandiosa noticia de que, pues nada más y nada menos, lo conocen en su partido y en la coalición PAC por México como Alito el Enterrador. Y te preguntarás por qué. La respuesta es bien sencilla. Alejandro Moreno ha hecho lo impensable. Incluso a nosotros, como pueblo mexicano, nos costó más de 90 años sacar al PRIismo de la mayoría de los municipios, de las legislaciones, de las gobernaturas. Pero para Alito, para Alito esto es como si, como quitarle un dulce a un bebé. Alito es un maestro para la división política. Ni Andrés Manuel se lo esperaba, ¿eh? Ni Andrés Manuel se lo esperaba. El día de hoy, como ya sabemos algunos, hubo, bueno, la semana pasada, unos días atrás, hubo una desbandada de diputados locales en Hidalgo. ¿Se acuerdan? Eran doce más dieciocho, ocho más dieciocho, ocho diputados en Hidalgo locales, más dieciocho secretarios en el estado de Hidalgo. Porque Alito no quería repartir las fichas, repartir las canicas. Él quiere todo el pastel para él solito y no dejar ni siquiera las migajas. Hoy, Alejandro Moreno nos sigue ayudando a nosotros, al pueblo mexicano. Quince, ojo, eh, ojo, quince presidentes municipales a nivel nacional, no uno, no dos, no en un estado, no, no. No, quince alcaldes, quince alcaldes acaban de retirarse de las filas del revolucionario institucional. Porque Alejandro Moreno no les está dando participación política en la toma de decisiones dentro del partido para los siguientes escaños públicos en el dos mil veinticuatro. No nos está dejando jugar. Mis reglas, mi juego, yo aquí no te quiero. Y estos mismos, al ver que Alejandro Moreno se está quedando con todo el pastel, no está repartiendo nada. Bueno, salvo a sus diputadas, que ya sabemos por qué, por qué es tan, tan condescendiente con ellas. Salvo a ellas, a los demás no les está dando participación política. Y esto ha derivado una desbandada excesiva en las filas del revolucionario institucional. Y como ya lo había comentado con los diputados y secretarios de Hidalgo, este problema va más allá de, pues se van y ni modo. Más espacios para nosotros, Alejandro, Alex. O sea, hablando en temas políticos. No podemos, como políticos, o sea, yo hablando como políticos, no podemos, como político priista, no podemos, como políticos, decir, todo está bien. También, cuando los que firman y se gastan el recurso y aprueban cómo se mueve el recurso, ya no jalan contigo. ¿De dónde vas a sacar dinero, Olito? Ya no les vas a poder robar a los municipios. ¿De dónde vas a sacar el recurso? Para las campañas del 2024, alcaldes. Es como si aquí, en Guadalajara, Pablo Lemus deja de jalar con Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus tiene un recurso de 147, ¿no qué? Tiene mucho dinero. Tiene mucho, mucho dinero. Y tiene las formas y los medios para desviarlo. Es como si otro también famoso, conocido, de Movimiento Ciudadano, Colosio Junior, en Monterrey, dijera, ya no voy a jalar con Movimiento Ciudadano. Y cuando vengan y me pidan chichi, ¿qué voy a hacer? Pues yo, Colosio, digo, ch, 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 párale a tu carro, ese dinero es mío, yo sabré qué hago, yo sabré cómo lo administro. Por favor, no me estés molestando. Yo te pedí de buena onda, de buen compa, échame la mano, yo quiero una ficha, yo quiero una pieza, quiero una rebanadita de tu pastel. Deja de estar entrevistando a las próximas diputadas en tus oficinas privadas, deja de estarles pidiendo packs o favores. Deja de estarte asesorando con Caro Villano, no sé qué tanto te esté dando Caro Villano, no sé qué te esté enviando al celular, pero deja de buscar ser tan elocuente y solo favorecerte a ti mismo y reparte el pastel. Y Alito dice, no, 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 no vamos a repartir el pastel, lo que vamos a hacer es lo que yo digo, tú ya no vas, no me importa cómo le quieras, no te voy a tomar en cuenta en el consejo consultivo de el revolucionario institucional y por ende no vas para el 2024 y tampoco intentes meter a nadie porque yo todos los espacios ya los tengo ocupados. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en este contexto? ¿No quieres copelar conmigo? Pues yo tampoco copelo contigo. ¿Y qué pasó? 15 alcaldes a nivel nacional de los municipios más importantes a nivel nacional y que de estos mismos eran de gente partidaria del PRI o del revolucionario institucional, le dicen a Alito, no tienes el recurso del municipio, no tienes mi estructura, no tienes a mi gente, no tienes quienes me siguen y todo lo que haga va a ser para mi nombre, no para el PRI. Y Alito sale y dice con sus dos coronotas de entierro, a mí no me, a mí me hacen cosquillas, a mí que me importa el presupuesto de 15 alcaldes, a mí que me importa que ya no me firmen o que ya no me aprueben en Hidalgo ocho diputados el presupuesto para el 2024, a mí las secretarías que tiene de desarrollo rural, de desarrollo etc, 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 de comunicación, que es donde más se desvía el recurso, a mí que me importa que el secretario de gobernación de Hidalgo, el secretario de gobernación, el secretario de relaciones, el secretario de comunicación en Hidalgo ya no quiera jalar conmigo. Yo desviaré de otro lado el recurso, ¿de dónde Alito? Te estás quedando solo, te estás quedando solo, Alito. Como estratega político y ratero, ojo de la verdad, estratega político y ratero, eres el peor que he visto en todos mis años analizando la política en México. Y para los que no saben, 23 a 13 años, de los 20 a los 33, 13 años estudiando y analizando la política en México. Y en mi poca experiencia eres el peor estratega político en la historia del revolucionario institucional y podría jurar de México. Y es por eso que el día de hoy te hemos puesto Alito el enterrador. Un personaje que va a ser recordado por el pueblo mexicano por la hazaña tan importante que hizo tan solo en seis años. Porque el pueblo tardó casi 100 en sacar al PRI de los escaños públicos y Alito simplemente seis años. Mi nombre es Alberto Scott. Esto es todo por hoy. Vean mis demás videos y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.